¡Hey! ¿Qué tal jueves de espartanos? ¿Cómo están? El día de hoy espero que se encuentren muy muy bien allá en su house Oigan, pues espero que si me alcancen a ver, yo no sé si me veo, pero bueno, lo intentamos Oigan, pues bienvenidos a este penúltimo capítulo de Streetplay Que es, pues, mostrarles todo el trabajo que hicimos durante este año Y estoy muy emocionado y también muy agradecido porque ya llegamos a los 50 mil suscriptores Y neta, se los agradezco, como no tienen una idea, me debo completamente ustedes, sin ustedes Streetplay no sería posible, así que de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí presentes una vez más La verdad es que están un poquito sucias, están un poquito empolvadas, así que esto también va a funcionar Pues para hacer una limpieza, ¿no? Así que sin más que decir, bienvenidos a un capítulo más con Streetplay Corre el intro, que por cierto, al final, al final va a haber un custom sorpresa Del que todavía no hay video, pero se los voy a mostrar aquí, porque es parte de este año Pero mañana, mañana que es 30 creo, mañana sale ese custom Y si estás viendo este video ya en 2022, ya debe de estar ese custom De que no te voy a decir quién es, pero al final sale ¿Va? ¡Corre el intro! Y bueno amigos, vamos a comenzar con este video Quiero decirles que no hay un orden en específico en el que vayamos a mostrar Pues las figuras, realmente las voy a mostrar conforme las vaya agarrando, ¿ok? Y bueno, pues la primerita en salir, pues fue nuestra Sylvie de la serie de Loki Y miren nada más, la verdad es que me gustó bastante este custom Si me tardé un buen ratito en hacerla Sobre todo, pues pensando en la capa, ¿no? Que es removible Y bueno, así se ve sin la capita Así que vamos a echarle una limpiadita No necesita estar así, uy, que tú digas Muy mojado, pues no El siguiente muchachón en aparecer Es nuestro Thanos Zombie Disfruté muchísimo hacer esta figura Me gustó muchísimo los detalles que le pusimos de los daños, ¿no? Yo quería mostrar esa sangre morada que tiene este titán Pero bueno, no sé ustedes qué opinen Pero procedo yo a hacer la lavación, ¿verdad? La limpiación Porque pobre hombre El siguiente es este grandulón Nuestro Hulk Venomizado A mí la verdad es que me gustó muchísimo Fue de mis customs favoritos Me gustó muchísimo el verde Los colores de verde Los diferentes tonos Que utilizamos para la piel de Hulk Se me hicieron muy, muy interesantes Este para que vean si está sucio, ¿eh? Con ganas Uno que tal vez No tuvo muchas vistas Por así decirlo O sea, no les interesó mucho Es este Ant-Man Que le intenté yo hacer como una explosión Pero lo hice con diferentes tamaños de bolas de unicel No fue lo mejor Hoy en día Sé con qué material poder hacer una explosión ¿No? Pero, oigan Se intentó Y bueno, pues ahí está, ¿no? Este Hay que ir avanzando con el tiempo Algo curioso de esta figura Es que es de las primeras En que solo lo monté de un pie Y el otro pie está volando Entonces yo decía Es que se va a caer No sé qué le va a pasar Pero no, no La verdad es que aguantó bastante bien Las que están casi hasta arriba de mis repisas Que casi nunca se ven Porque pues están hasta arriba Pues se ensucian más rápido Porque están directamente en el techo En el polvo, etcétera, etcétera El siguiente es nuestro Winter Soldier De la serie de Disney Plus Uno de mis personajes favoritos Este, siento que cuando ya se volvió Bucky nada más Le quitaron mucho de su poder, ¿no? Porque cuando era el soldado del invierno Era rifadísimo El siguiente es nuestra Scarlet Witch De Civil War Amigos, miren nada más Qué bonita Me gustó muchísimo Pues ha sido de los trabajos con silicón Que más me ha gustado hacer Igual vamos a verles Olimpiado Porque esto se está Bastante polvoriente, amigos Si ustedes tienen una técnica más rápida Y más fácil de limpiar sus figuras Pásenmela, ¿no? Porque eso de contrapuesta está complicado Y bueno, ahí está Miren nada más Scarlet Witch Uno que se hizo famoso en TikTok Que si no me siguen en TikTok Se los dejo en la parte de la descripción Miren nada más Nuestro Andrew Garfield Que para muchos Este Spider-Man se hizo su favorito Y el mío siempre fue mi favorito Andrew Garfield Porque creo que fue de mi generación Vamos a estar un buen rato acá platicando Entonces si se quieren traer Algunas papitas Algún chesco Algunos dulces O si son veganos O están a dieta Pues una ensalada, ¿no? Carnage Carnage, amigos Uno de nuestros customs Más famosos del canal Es el custom que más vistas ha tenido el canal Les agradezco muchísimo por eso Y pues nada Me gustó muchísimo Cómo quedó este Carnage Y bueno, ya que mostramos al Carnage De la película Pues el Carnage del cómic Aquí lo tenemos, amigos Con estos tentáculos movibles Uno que también gustó bastante En lo personal También me gustó muchísimo Este... Que es nuestro custom Del Spider-Man Cazador de zombies Que no cazó ningún zombie Pero oigan, así le pusieron Por alguna razón Y si le quitamos la capa Pues ya podría ser como El Spider-Man De Homecoming Algo así Que en este me pasó algo curioso Que la araña la pinté de negro Por alguna razón La araña de la espalda Siguiendo con los Spider-Mans El black suit De Spider-Man 3 Este... De mis trajes favoritos Se me hace muy bonito El diseño de este Spider-Man La verdad es que el diseño Del traje de... De... Tobey Maguire Es una chulada Laran, laran, larito Doble custom Eh... ¿Por qué doble custom? Bueno, uno es Repaint Uno es nuestro cocodrilito Oigan, a mí la verdad Es que me gustó muchísimo Cómo quedó nuestro Lucky Presidente Fue todo un rollo Porque esta cabeza es réplica También hay un tutorial de Cabezas réplicas en el canal Por si quieren pasar a verlo Que es una sección Que ya no... Ya no seguí el curso de custom Lo voy a continuar en 2022 Déjenme en los comentarios ¿Quieren que continúe el curso? Lo voy a hacer Se los juro Se los prometo, amigos Uno que saqué Muy a destiempo Y creo que por eso No tuvo muchas reacciones Muchas pistas Por así decirlo Fue este Iron Man The End Game La verdad es que a mí me gustó muchísimo O sea, a mí en lo personal Me gustó bastante Eh... Cómo lo hicimos también Fue de los primeros En posar en un solo pie Igual tenía miedo En que se cayera hacia atrás O algo Pero no, la verdad es que Eh... Logré ese balance necesario En la figura También usé una tabla De una densidad alta Para que el peso Se mantuviera, ¿no? Entonces Miren qué bonito Mis customs favoritos Nuestra preciosa Hermosa Scarlet Witch Con el traje final De... Eh... Pues de la serie De WandaVision Eh... La verdad es que me gustó Muchísimo hacerla La disfruté Como no tenía una idea Igual fue una cabeza réplica Al proceso similar Al de Loki Presidente Me gustó muchísimo Los colores que utilizamos Los diferentes rojos Eh... La ropa El Darkhold Me divertí mucho haciéndolo Se me hizo un detalle Bastante interesante ¡Un customsote! Con estas alotas A mí me gustó un montón Eh... Su traje De... Su traje rojo Que me gustó muchísimo Cuando apareció En la serie De Falcon and the Winter Soldier Me gustó un montón Me divertí muchísimo Haciendo las alas Este... Se me hicieron muy muy padres Y pues nada Eh... Me gustó bastante Nuestro custom Del Venom De la película Que... No me encantó La verdad este sí No me encantó Eh... Les entiendo Lo entiendo Si no les gustó tanto a ustedes Porque... Está un poco delgado Creo que sí es mucho más robusto El Venom de Tom Hardy Entonces... Tal vez en algún futuro Hagamos otra versión Nuestro US Agent Eh... Me gustó mucho el traje Me hubiera gustado Que fuera un poco más No sé Con más diseños ¿No? Pero... También está padre No sé si le vayan a poner uno Pero yo no quería Mi US Agent Sin su escudo Así que le hice uno Muy similar Al de los cómics Eh... A lo mejor no es Tan similar Pero más o menos Como yo creo Que lo podrían hacer En algún futuro En el MCU Ya si lo actualizan Lo hacen diferente Pues ya los tenemos cambiando ¿Eh? ¿Qué les parece el US Agent? Aquí está Nuestro... Spider-Man Black Suit Pero cómic Ya les enseñé el de Sam Raimi Y este es el de cómic Aquí nos falló Esto de las piernas ¿Ok? Esta apertura Que está muy en arco Está incorrecta ¿Ok? Porque al abrir las piernas No se ve así Sin albur ¿Eh? Porcotes Pero bueno Eh... Ahí está ¿Cómo lo ven? ¿A ustedes les gustó? A mí la verdad es que me gustó Me gusta mucho El diseño comiquero Un customzote Que casi no cabe En ningún lugar Eh... Porque trae unos chetotes Este lo subí a TikTok Y mucha gente me dijeron ¡Ay! Doctor Strange con unos chetotes Fleming Hot Sí, cierto Sí parecen unos chetos Lo acepto Lo acepto Aquí en cámara Sí parecen unos chetotes Ya lo sé Pero en mi mente Se veía más chido Y así lo voy a dejar Está cool Está divertido Eh... Qué chido que se lo tomaron con humor La neta estuvo cool Que dijeran que tienen unos chetotes Eh... Es verdad Es verdad ¿Qué les puedo decir? Este... Pero bueno Dejando de lado los chetotes A mí me gustó mucho Cómo se ve el diseño De este Doctor Strange Con la capa Miren nada más Qué bonita la capa Un custom Diferente Fuera de lo común Del juego del calamar ¿No? ¿Por qué el triángulo? Pues... No más Porque me gustó el triangulito Me gustó ahí en la historia Le dicen de cosas al triangulito Y siento que es como El que más participación tiene en la serie Entonces este... Ahí está El juego del calamar Venimos a este Venom A este Venom Este... Pues como más clásico ¿No? Cuando salió este Venom Titan Hero Series Yo pensé que se iba a acabar Muy rápido Porque es un molde muy padre Que da para muchos Otros personajes Eh... Lejos de Venom Por ejemplo A Bestia O algún Hulk Y pues nada Me gustó muchísimo Cómo nos resultó Miren nomás Quiero enseñar Nuestros dos customs Del hombre de acero El del Snyder Cut Y el clasiquísimo Eh... Henry Cavill Por favor te lo pido Por favor, por favor Regresa como Superman Eres el mejor Superman Te amo Eh... Y pues nada Aquí están Ya nuestras customs Nuestras estatuillas De estos personajes Que ya están Este... Bastante empolvados La verdad Pero... Eh... Oigan Pues uno es la figura oficial De Henry Cavill De Mattel Cuando Mattel aún tenía La licencia de DC Comics Y este es un Aquaman Aquaman multifacético Fueron muy haters También con este señor Con este... Ben Affleck De que no Cómo Eh... Hizo a Dark Devil Y lo hizo bien mal Y que no sé qué Ya resulta que todos lo aman Que todos lo quieren de regreso Así va a pasar Con Robert Pattinson Les juro que les va a gustar Yo tengo un buen presentimiento Y si no pues ya Me equivocaré Pero... Eh... Yo tengo un buen presentimiento De que... Eh... Robert Pattinson Va a ser un buen Batman Pero bueno Mientras disfrutemos De este custom Que ya se le zafó Segundo... Segundo... Este... Accidente aquí Limpiando figuras Se le zafó un poco la capa Pero... Me gustó muchísimo Esta figura Eh... Si es de mis favoritos Este Y uno de los customs Más grandes que he hecho Este Batman fue el último Eh... Fue el penúltimo Por así decirlo Va esta sorpresa Que les tengo Que mañana Sale el proceso El custom Como tal Pero... Siento que es de mis mejores trabajos Le eché muchas ganas Es mi personaje favorito Es mi villano favorito Y es de los más elaborados Siento yo A lo mejor me estoy equivocando Pero... Me encantó Así que... Ahí les va Amigos ¡Chan! 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 ¡Ay! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas de la vida Amigos! Miren nada más Miren nada más Este... Es que este es mi favorito Y no podía cerrar el año Más contento Sé que faltan Perdón Apenas aquí salgo Sé que faltan Muchos customs De No Way Home Les juro que es En lo que voy a estar trabajando Todo enero Todo enero Puras figuras de No Way Home Así que estén al pendiente Del canal Y pues nada Miren nada más Yo... ¡Híjole! Estoy emocionadísimo Con esta figura Y bueno ya van a ver El proceso más a detalle Tiene un par de truquillos Bastante interesantes No es así Totalmente fijos Los tentáculos De hecho son movibles Pero eso lo verán El día de mañana En su video De cómo hacer esta figura Y bueno Jueves espartanos Hasta aquí El video de hoy Muchísimas gracias Por estar aquí Muchísimas gracias Por los 50 mil suscriptores A todos los que se han estado Suscribiendo apenas Bienvenidos a la familia Tenemos muchas dinámicas Próximamente Que vamos a estar sacando Ustedes van a poder participar Directamente aquí en Streetplay Van a poder sacar sus customs Ustedes saben que este canal Se trata de que Si metamos materiales Poco a poco Vayamos evolucionando juntos Pero siempre con materiales A nuestro alcance Y que no sean muy industriales Muy difíciles Y que podamos tener Pues nuestros customs ¿No? Que es Al final es un hobby Al final Uno lo que quiere es tener A sus personajes favoritos Nada más Les agradezco mucho Porque es una comunidad En la que no me ha tocado Mucho hate Si me ha tocado hate Como a todos No tengo nada en contra De los haters Realmente Es gente que debe De estar pasando Por algún proceso Y ya Pero Lo que les quiero decir Es que es una comunidad Muy muy bonita Muy tranquila Los quiero a todos De verdad Los amo Como no tienen una idea Pero genuinamente O sea No es como Ay los amo criaturitas No O sea Realmente los quiero mucho Los aprecio Porque junto con ustedes Hemos ido avanzando Hemos ido aprendiendo técnicas Porque yo no soy un experto Ni soy el mejor Ni nada Pero he ido avanzando Junto con ustedes ¿Saben? Entonces Si hay grupos De custom Que son un poquito Más tóxicos Sobre todo en Marvel Legends Ojo No tengo nada en contra de ustedes Hacen buen trabajo No más Pues a lo mejor Tranquilícense un poco ¿No? Digo Nadie nace sabiendo Uno va aprendiendo Con el tiempo Y pues nada Vamos a ver Que tanto han avanzado El próximo año Los estaré viendo En el reaccionando A sus customs Les prometo que va a haber Luego luego Empezando el año Voy a poner la convocatoria En Instagram También En TikTok Ok En TikTok Ando por ahí Algunos preguntan Ay ese TikTok es falso No Si es real Se los dejo En la descripción El link a mi TikTok Y a mi Instagram Para que me vayan y me sigan Ahí van a estar todas las noticias De las dinámicas Que vamos a estar haciendo Y pues nada Feliz Navidad Feliz Año Nuevo Y muchísimas gracias A todos Los quiero muchísimo Y nos vemos En un próximo capítulo De Streetplay Hasta luego Porque dice la de Cuantemos ¿No? Ya Hasta luego Hasta luego